Así fue la llegada este miércoles del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a la Corte Suprema de Justicia, para su segunda comparecencia ante un juez natural que conoce sobre la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, país que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico. El traslado de Hernández desde una unidad especial de la Policía Nacional, donde permanece recluido desde el 15 de febrero, cuando fue capturado en su residencia, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Desde tempranas horas, un pequeño grupo de activistas del Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández fue presidente durante ocho años, se apostaron en los alrededores de la sede del Supremo en apoyo al exmandatario. El 14 de febrero pasado, Estados Unidos solicitó a través de la Cancillería de Honduras, el arresto preventivo de Hernández con fines de extradición. Un día después, el exgobernante fue capturado en su residencia, esposado de manos y pies, y llevado a una unidad especial de la Policía Nacional. El 16 de febrero compareció en primera audiencia ante el juez de carácter informativo para conocer las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos. El juez resolvió fijarle la segunda comparecencia para este miércoles, sin que se conozca si el expresidente será extraditado o no al país norteamericano.